Hola, ¿cómo andan? Me llamo Franco, he estudiado la Licenciatura en Química en la Facultad de Sácter. Bueno, la Química siempre fue algo que me gustó cuando iba a la escuela, pero igualmente antes de terminar la escuela, unos meses antes, yo todavía no sabía qué carrera iba a estudiar. Yo soy de un pueblo que se llama General Begrano y había algunos compañeros que estaban igual que yo, que estaban indecisos. Entonces lo que hicimos fue organizarnos, hicimos un viaje a La Plata para hacer un recorrido por las distintas facultades. Ahí fue que estuvimos en la Facultad de Sácter y yo viendo el plan de estudio, digamos, me lo encontré en la Secretaría de Alumnos. Y cuando vi la materia me interesó y ahí fue que me decidí por estudiar la carrera. Cuando uno comienza la carrera, los primeros años, comparte con alumnos de bioquímica, farmacia, pero después ya es casi personalizado el trato porque en cuarto somos solamente alumnos de química. Entonces al ser estudiantes de química se genera un ambiente casi familiar, uno conoce a sus profesores, a sus compañeros que prácticamente somos todos amigos y bueno, y es más fácil poder aprender desde ese punto porque el trato es personalizado. Guíense, digamos, por sus gustos personales porque de esa forma se les puede hacer mucho más fácil la carrera. Cuando me reciba quiero hacer investigación en lo posible para poder ayudar a la sociedad desde el punto de vista del impacto social y después también, si no se puede investigación, trabajaría en la industria, que no es algo que me disguste. Y no se preocupen porque después uno puede trabajar de lo que realmente le gusta. Bueno, saludos, espero que elijan lo que más les gusten, los esperamos en Química.